Ricardo, ¿dónde ve usted los espacios de negociación cuando vemos dos iniciativas? Una, la mesa de Barbados congelada y la mesa de la Casa Amarilla dando resultados, pero a cuenta gotas. Sí, fíjate, yo te diría, yo veo ahorita, vamos a decir, dos espacios ahorita de negociación. Te diría que la mesa de Barbados siento que ahorita está congelada, no diría que está muerta. Yo siento que ese es un espacio que más adelante seguramente se va a retomar, porque bueno, ese es el espacio donde están los dos actores legitimados, vamos a llamarlo así, pues los que de alguna manera por su fuerza política se han legitimado, o porque al menos hasta ahora la opinión pública lo ha dicho, sí, que pudiéramos llamar. La nacional y la internacional, evidentemente. Es correcto, exactamente, que es el gobierno, bueno, y la oposición, vamos a llamar, la oposición, asamblea nacional, o la oposición G4, como también la conoce. Pero ese espacio ahorita está congelado. Puede haber a lo mejor conversaciones, cosas, a lo mejor el mediador puede servir ahorita de algún canal, alguna parte le presentará una propuesta, el otro, ese tipo de cosas. Es decir, que usted cree que hay espacios informales donde esas cosas deben estarse dando. Yo pienso exactamente que ahorita tenemos dos. Hay dos, congelado este, pero hay dos. Uno, efectivamente, como tú señalas, José Gregorio, yo pienso que debe haber unos espacios informales. ¿Qué entiendo yo por espacios informales? Bueno, que no tienen, vamos a decir, la prosopopeya, el ruido, bueno, una mediación, un salón, un sitio. El protocolo. Un protocolo. La pompa y el boato. Exactamente, la pompa y el boato de una negociación formal con unos comunicados. Sino, bueno, son que se están dando en lugares, lugares políticos, en distintos lugares, que ahí quizás la duda que yo tengo, tendría que indagar más o profundizar más en eso, bueno, es quiénes están participando en esas negociaciones. Es decir, es gobierno G4, es gobierno otros actores políticos. Por ejemplo, Maduro siempre habla, tenemos negociación con sectores de la oposición. Lo dice simplemente por tirar casquillos, porque sabe que la oposición se engancha en ese tipo de cosas, o porque realmente hay, yo pienso que hay contactos informales, ahora quedaría a ver con quién. Y el segundo es la mesa de la Casa Amarilla. Guste o no guste, es decir, eso es un espacio que ha sido muy criticado desde la misma oposición, o desde grupos de la oposición. Pero bueno, ese es el espacio que ahorita está allí, pues. Ese espacio produjo un documento y ese espacio catalizó la discusión que está en la Asamblea Nacional. Que puede ser, que debería ser el espacio por excelencia de negociación, porque ese es el espacio constitucional y político. Pero a lo mejor esto que catalizó de esa mesa, a lo mejor que con el tema de la designación del Consejo Nacional Electoral, a lo mejor le da el espacio para que la Asamblea Nacional, entonces sea ese espacio de negociación, bueno, que establece la propia Carta Magna, que creo que fue el espíritu de los electores en el 2015, y que bueno, que sería necesario ahora. Podría ser entonces ese espacio el que abre ese juego del que estuvimos hablando anteriormente, y pudiera llevarlo a una discusión más institucional. Es correcto, pudiera ser, yo siento que ahorita, porque ya el tema está en la Asamblea, fíjate tú que el tema del CNE está en la Asamblea. Y lo discute PSUP y lo discute G4 y lo discuten los minoritarios. Exactamente, pero lo bueno es que antes de ese tema no se hablaba. Fíjate tú que hay una comisión electoral, hay una comisión electoral que dirige Stalin González, que tiene tiempo, y fíjate que de esa comisión electoral nunca se habló, o se habló muy poco. Ahorita esa comisión está teniendo importancia, porque el tema fue catalizado en todo este proceso de negociación. Entonces yo te diría que sí, la Asamblea puede entonces, vamos a decir, de barbados congelados, la mesa de la Casa Amarilla, que catalizó este resultado, pero tiene el problema de representatividad, de representación política o de fuerza política, pero a lo mejor ese espacio sí permite catalizar y que pase a la Asamblea Nacional, donde están, como tú dices, todos los actores. Está el PSUV, están los Polo Patriótico, están los partidos de 4, está el Grupo Machado, porque es la fracción 16J, están las fracciones, vamos a decir, alrededor de la mesa de Casa Amarilla, que es el movimiento de Timoteo Zambrano, en fin, pues tiene a todos los actores, y además, como te digo, es el espacio constitucional y políticamente que debería ser para que ocurriera eso. Entonces yo te diría que hay dos, y una, prevenido al bate, vamos a llamarlo así, ojo a la sede, que sería la Asamblea Nacional, que sería el espacio por excelencia.